Don Pepe Don Pepe Don Pepe Don Pepe Don Pepe Don Pepe Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 28 La familia es una idea de Dios, Dios ha creado la familia, lo dice la palabra, ¿no es cierto?, que Dios ha creado a Dan y Eva, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Ese es el mandato y en esos versículos podemos identificar la primera boda que se lleva a cabo en la tierra, justamente Dios bendiciendo a Dan y Eva. Es así como se conforma un matrimonio y es así como se establece un hogar, una familia. Ese es el concepto y esa es la idea de Dios, pues así como Dios creó la familia, así también Dios tiene todo lo necesario, los principios, las claves para poder tener una familia exitosa. Si deseas que tu familia sea restaurada, sea sanada, si deseas que tu familia sea mejor, pues necesariamente debes acudir a la palabra de Dios. Ahí están los principios, ahí está la palabra que va a direccionar a tu familia, que va a sanar, que va a restaurar. Solamente en Dios podemos sanar nuestro hogar. Así que te animo a que puedas acercarte a Él, acercarte a Su palabra y hacer posible que Él pueda operar esa transformación en tu vida, en tu pareja, en tu matrimonio y en tu hogar. Que Dios te bendiga. El barrio Progreso, el barrio Progreso hoy en día está haciendo alusión a eso que describe su nombre, Progreso. El barrio Progreso progresó mucho, está diferente, tiene edificaciones modernas, es otro, el barrio Progreso es otro. Pero lo que vamos a hablar en este programa es de ese barrio, allá atrás, ese barrio Progreso, allá atrás. Y si ustedes miran a mi espalda este edificio, hoy en día tenemos un, lo está bonito, es moderno, da gusto entrar. Pero hubo un tiempo, hubo un tiempo que daba miedo, daba miedo. Son de las muchas historias que vamos a escuchar en este programa porque esta semana nos toca hablar del barrio Progreso, sus misterios, sus vivencias, las chacotas de los muchachos. Obviamente, aquí en este programa, todas esas cosas las tienen que contar ellos, entonces, alístese, acomódese, traiga su cafecito, prepare sus pipocas ahí. Esta pipoca va a estar acá, pero usted prepare la suya allá, porque aquí en este programa las historias las cuentan ellos. ¿Tu infancia la viviste en el barrio Progreso? Sí, la viví en el barrio Progreso. Ahí nosotros, la verdad que nosotros en ese tiempo éramos hartos con los aramayos, ñaños, o sea, los hijos de Don Esteban, Don Esteban Chamarro. Éramos hartos. Muchachos, cuando me acuerdo cuando pasaban los carretones de bueyes por ahí, que pasaban los carretones vendiendo carbón, y nosotros nos colgábamos, cuando ya ellos iban, eso a las 12 el día, iban volviendo ya a la villa, ya pasando, nosotros nos colgábamos ellos. Algunos hasta nos llevaban más llacitos, otros se enojaban, pero igual nosotros nos colgábamos. Y cuando corrían, iban y nos tumbaban, caíamos de barriga, nos raspábamos, todita, ¿no? O sea que, pero son recuerdos bonitos que uno tiene, ¿no? Dice que era un guayabal, ¿no? Era un guayabal, era lo que me acuerdo, lo del cementerio, en ese tiempo cuando nosotros eran unos troncos, me acuerdo bien, que la gente, a veces unos se emborrachaban y se quedaban ahí en las calles algunas personas, los vecinos, y las máquinas se metían, algunos de ellos agarraban, se metían debajo de las máquinas, más borrachos puñetean las máquinas, caían encima de los troncos, y nosotros todo eso mirábamos, ¿no? Pero bueno, pues es la vida, ¿no? Pero de ahí nos poníamos a jugar, nos íbamos a coger aceituna en el campo de Dersi, que era grande el campo de Dersi, el campo de Dersi era hacia abajo, ¿no? Como es ahora siempre, pues solo que ahora ya pues hay hartas casas. Nos íbamos a coger aceituna y los pétanos corrían, nos íbamos al bahía, a... Pero el bahía era limpio. Claro, el bahía era limpio, pero ahí nosotros pasábamos... Además que era hondo, ¿no? Sí. Había parte, había parte, porque mi abuela lavaba y nosotros nos íbamos. ¿A la lavaba, sí? Claro, mi abuela fue la bandera, siempre fue la bandera, con orgullo siempre. Ella, ¿no? Porque nos crió así, con mi madre, ayudándole siempre, nos hemos criado con ella, ayudándole a hacer su trabajo, que ella ganaba de eso, mamá tenía con su lavanda de ropa. Nosotros no íbamos a ayudarle, pero nosotros, pues, para nosotros era diversión ir, porque no íbamos a bañar. Más nos gustaba, claro. Nosotros nos dábamos ya cuando era para atender la ropa al sol, para que asolee la ropa y salga la cutiella que se ponía en esa costumbre, para asolearle la ropa. Pero mientras eso, nosotros nos bañábamos y a la hora de secar ropa también, la poníamos a secar y te damos dobladita, ya la ropa casi seca a la casa, ¿no? Miren ustedes qué casualidad, nosotros haciendo conversa catrallero de este barrio, un barrio que tiene tanta historia, un barrio tan antiguo como es el barrio Progreso. Y nos encontramos aquí con doña Ascencia, doña Ascencia Achipa, que es la moradora por excelencia más antigua, viva en este barrio. Una moradora que ya, bueno, la edad propiamente ya la dejó un poquito sin la audición, ella tiene dificultades para escuchar. Por eso, la entrevista tal no va a ocurrir, así como para que ella nos cuente muchas historias. Hubiese sido tan interesante poder nutrirnos de tanta historia, tantas vivencias que tiene esta señora. Miren, la test ya marcada por los años, pero les cuento que ella hoy está de cumpleaños. Ahora, ¿cuántos años está cumpliendo? Eso es un dilema que nos van a ayudar a desenvolver aquí las hijas. Porque si bien el registro, el último registro que ella tiene está cumpliendo 92 años, pero se calcula que ella ha pasado los 100. ¿Por qué? Porque, bueno, en otrora, en confusiones de documentos y tal, se perdieron sus registros. Y no hay así un registro exacto que diga cuántos años exactamente ella está cumpliendo. Pero, notoriamente, ella ya vivió bastante. Definitivamente, mírala, el rostro marcado por la historia. Ella, cuánto no ha vivido, cuánto no vio de la transformación que tuvo esta ciudad, esta capital, Perla del Acre. Juan Carlos, ¿cómo usted ha acompañado un poquito el tema de sus registros, los cambios? Cuéntanos algo sobre esta... Lo que pasa es que la historia lo dice todo, ¿no? Antiguamente, no había pues esa facilidad de sacar los registros, ¿no? De nacimiento. Que nací en el campo, yo por ejemplo, nací allá en el monte, ¿no? Pero me registré en Villabú, porque había que salir a buscar dónde registrarse. Pero mi abuela, por lo que contaba mi abuelo de Dios, nacieron por Filadelfia, por esos lados, ¿no? De allá vinieron, ya emigraron para acá. No habían certificado de nacimiento en ese entonces, por allá no iban antes. Y entonces, ella tenía sus registros, ¿no? Pero a su cálculo, ella cuando era más joven. Pero cuando ya vino eso del RUA, ¿no? Es que eso comenzaron RUN, no sé, que iban al campo. Ahí se modificó, pues porque ni nosotros también sabíamos la edad de mi abuela. Pero mire el rostro, mi abuela es una campesina trabajadora, ella está fuerte hasta ahorita. Que quiere ir todavía a plantar yuca al chaco de mi primo aquí, muy. Ya estaba listo, lo tiene con el sombrero ella. Quiere plantar yuca porque ella se crió en eso, ¿no? Yo creo que mi abuela está pasando los 100. El catrallero me contó. Conversa de Catrallero. En el programa anterior de Catrallero, mostramos un bailón. Con gente animada, feliz, divirtiéndose. Era en este lugar. Y con este caballero, con este amigo personal. Bueno, el Club de la Amistad se formó. Con iniciativa de Alfredo Guari, que le hacían guaricito. Él fue el promotor de organizar esta fiesta en pareja. Era puro matrimonio. De manera que resultó un grupo bien animado, bueno, donde no se veían escándalos. Era una fiesta decente, donde todo el mundo tomaba sus traguitos con respeto uno al otro. Y se festejaba y se divertía muy bien. Si se acordará. No, Carvalho, usted, morador del barrio Progreso, ¿cuántos años usted que vive aquí en este lugar? Aquí vivo desde el 76, aquí en este barrio. Que lo conseguí este terreno con el finado Nisicagua. Cuando yo era trastorista y abrimos calles por aquí, por acá, para repartir a la gente que no tenía recursos. O sea, usted fue parte de los que abrieron las calles aquí. Pues yo manejaba tractor, niveladora, todo eso. Yo mismo abrí las calles. Y yo mismo, por encargo de Nisicagua, que era alcalde, que él peleó con el doctor Galindo porque esto era del hospital. Entonces, no sé qué canje hizo él como alcalde y el doctor Galindo lo cedió toda esta parte porque aquí era el lugar de las marconias del telégrafo antiguo, cuando había esas torres grandes de fierro. Entonces, todo eso se tumbó, que ya estaban caídas una parte, ¿no? Entonces, no quedó más que limpiar, meter tractor y repartir las tierras. Dice que era un guayabal, ¿no? Era un barbecho. Era más que todo el guayabal y mangal. Y nos trajeron aquí, este era un guayabal, ¿no? Y aquí nos lo lanzaron porque aquí hicimos otra casa, nosotros logramos, los primeros. Aquí es doña Don Tila, don Señor Aguada, un carpintero aquí, aquí abajito, ¿no? Y de aquí para acá ya era Monte y don Eduardo Dersen. En la historia de nuestra ciudad, en la historia de esta Perla del Acre, hay capítulos que no son muy coloridos. Existen capítulos grises. Y en temas de salud hubo una época que fue muy difícil. Hubo prácticamente una epidemia. Había mucho el tema de la lesmaniasis. En aquel entonces lo llamaban la lepra. Hoy en día, felizmente, ya existen tratamientos, existen campañas que se hacen para eliminar la lesmaniasis. Hay tratamientos hasta gratuitos para esta enfermedad, que normalmente quiere avanzar cuando es la temporada de la zafra de castañas. Pero este edificio, así bonito como ustedes lo ven, hoy en día es el Consejo Municipal. Pero este propio edificio, antes de ser remodelado, él todavía recordaba lo que fue en otrora. Fue una especie de hospital. Era un hospital prácticamente. Aquí se atendía como un hospital cualquiera, pero tenía una característica especial. En aquel entonces hubo un brote de lesmaniasis. La lesmaniasis, que lo llamaban en aquella época, en la época le decían la lepra. Entonces, la lepra conocemos desde la Biblia. Conocemos que la lepra es una enfermedad que mete mucho temor. Las personas evitan tener acercamiento con las personas que están enfermas de lepra. Entonces, aquí había un leprosario. Las personas tenían mucho miedo, tenían mucho prejuicio. Evitaban contacto, evitaban relacionamiento con la gente que era atendida en este lugar. Porque al frente era el leprosario, era una noria antigua de 14 o 15 metros de profundidad. Entonces, todo eso se tapó porque era el leprosario ahí, ¿no? Entonces, se tapó. ¿El leprosario era donde hoy en día es el consejo? No, no. El leprosario es aquí, donde está el local ese de dos pisos, que era la fiesta de aquí, del frente, al frente de Choco Beltrán, al ladito. Ahí era el leprosario. ¿En el paladio? Ahí, en el paladio. Ahí era el leprosario. Por ejemplo, en el hospital, ahí en el... Donde es la unidad sanitaria, había pues el leprosario antes. Y un árbol grande que al frente de Teche. ¿Estamos hablando de donde ahorita es el consejo? Sí, ahí donde por ahí es el consejo. Al frente de la casa de Teche, donde ahorita la... Al frente de la casa de Teche hay una oficina. Por ahí era... Ahí, en donde el consejo era el hospital, la parte, ¿no? Pero había una parte, una punta, unos tres, cuatro cuartos. ¿Y en la unidad sanitaria? Sí, ahí eran los ambientes de los leprosarios, porque ahí trabajaba mi tía. Mi tía Ángela, que recién ha fallecido, ¿no? Ella trabajaba ahí, enfermera. Ella, ¿cuántos años trabajó? Nunca más bien, gracias a Dios, se contaminó, pero la gente tenía asco, tenía miedo de ir, acercarse, ¿no? Porque habían varias personas contagiadas. Del hospital viejo, donde ahorita el consejo, que era el hospital, no era Roberto Agalindo, era el hospital general, no me acuerdo bien. De ahí venía esporádicamente la casa, una, otra, aquí, otra, allá, no había. Ahí, ahí en el hospital viejo, me acuerdo muy bien, que no escucho comentar hasta ahora. En el hospital había un medio bosquecito así, ni a unos 20 metros del hospital había una casa. No, no me equivoco, no sé si era una cosa, si era de madera o de adobe. Y ahí vivían unas leprosas. Nosotros teníamos mucho miedo de dónde acercarnos, miedo normal, ¿no? De contagio, cualquier cosa. Se veía una vez, yo, una vez, de curioso, todo muchacho es curioso, ¿no? Que me identifico mi primo y Saura, vamos a ver. Y salían unas mujeres todas vendadas, así como, no se le veía, solo se le veía esto. Nosotros veníamos de lejos, escondidos, ¿no? Y ahí lamentablemente era un leprosario. Pero dice que antes hubo otro por aquí cerca, cerca, aquí cerca, a los niños del río. A unos 100 metros, todavía se veían los ladrillos cuando éramos jóvenes. Nos contaba eso. Yo vi el año, ya cuando volvimos acá, el primero había sido acá en Adiño del Río, otro leprosario. Ese no lo conocí, solamente vi los vestigios, nada más, los ladrillos viejos por ahí. Ahí donde el polvo era el leprosario, yo me acuerdo de la peleta, yo iba a espiar ahí. Y en ese entonces se morían porque era la lesmanía, si que decimos ahora, ¿no? Ahí había el poqueta, todo suelo, el hueso, no sé, yo iba a espiar ahí el leprosario. Hay una noria grande, la taparon. Aparte de eso, había el árbol, un árbol grande, un árbol grande que salía, yo la verdad nunca vi, ¿no? Pero cuando yo empecé a enamorar ahora con quien es mi esposo, con Ángel, él me decía que él escuchaba las puertas que sonaban cuando él pasaba y que una vez escuchaba unas cadenas que salían porque él se iba a las 12 de la noche, ¿no? Y él no creía, yo nunca le hice miedo porque la verdad es que yo no conocía, pero ya después yo comentando con los vecinos decían, es verdad, ahí es el leprosario, tanta gente que ha muerto, las puertas suenan, el árbol, sale un perro, que sale un hombre cogido del perro, la cadena, y ya yo le dije a él, pues, ¿no? Y tuvimos miedo. Estaban los fantasmagóricos, mangos, temibles del lado. No, pero aquí donde están construyendo el hospital, ¿no? Ahí había un, había un, era la morgue. Claro. Y ahí salía el fantasma. No, no, no es que uno cruzaba por ahí, no es para ir, pero de la noche pues ya. Claro. Pero macho era el que pasaba después. Macho ahí, porque ahí le salía, salía un bulto, decía, ¿qué íbamos a pasar ya de 9 de la noche? Porque si la luz no había. Después otra vez nos pasó ahí al frente, donde ahorita el doctor Chávez vivía don, doña Florencia, la señora Florencia, la mamá de Nela. Y ahí nos íbamos, me dice mi tía, un día, y era las 10 de la noche, y mi primito no se callaba, y me dice mi tía, ¿por qué no lo llevan a jugar, a entretenerlo un rato por ahí, este pelado? Y nos fuimos, éramos hartos, los hijos manganela, entonces, no jugábamos los hijos de pito, o sea, eran personas que ya incluso han muerto. Nos fuimos a jugar esa noche, y era un banco largo así, el patio era grande, la casa de ellos era grande acá, y yo me senté de este lado en el banco, pero hacia el frente ha pasado una calle, y recién estaban instalando, querían instalar, creo que el agua en esa calle, habían limpiado esa calle para instalar agua y la zanga. Y no sé cómo era, las 11 y media, la noche ya era, cuando yo vi que una persona, o sea, un marinero, digo yo que era marinero, porque lo vi bien, pero no tenía las piernas, tenía solo el tronco, y vestido de marinero con su gorro, con su corbata, bien el traje, pero como pudo, yo vi que él subió con dos palos, así que él cargaba, subió de la zanga hacia arriba, se subió. Y se venía, y mi otra amiga que estaba conmigo me dice, ay, Narda, no sé qué tal se viene ese hombre atrás, en otro viste, como subió, porque ella no me había dicho también. Y se venía como podía él, arrastrando, no sé, ¿no? Ahí gritando, era todo, mirá, hemos entrado a la casa de Nela, ese tiempo, don Pachito, rajando, a gritos nosotros. Entonces salió el papá de ella, pues, y no vio nadie, nada, no había, no, no había nada, y dice, a todo el mundo quedó, se ha perdido, porque varios ya lo habían visto, incluso yo, ella, y después la otra, cuando gritamos, ya miraron que era, pues, como que era esta persona que estaba viniendo, o sea, de nosotros. Y nunca supimos qué juez ni qué era, pues. El catrallero me contó. Converse, catrallero. Hoy día, aquí es la sala de reuniones del Consejo Municipal, y justamente estamos hablando con un amigo de infancia, que hoy por hoy es concejal, justamente tiene reuniones en este lugar, pero, Rímer, ¿te acordás de cómo era este lugar antes? Bueno, a mí que comentarte, ¿no? La verdad que en mi infancia que he tenido conocido como esto, lo llamaban el Sheraton. El Sheraton. Aquí era dormitorio mayormente, donde vivían, dormían o venían, y a la falta también de vivienda de los militares, del ejército, venían y le daban estos ambientes. No, ya no era hospital, ¿no? El hospital era donde se está construyendo el tercer nivel. Esto, y, bueno, se lo fue recuperando poco a poco, y hasta consolidar el nuevo edificio legislativo del gobierno municipal, que hoy en día es, ¿no? Este, estamos en el salón de la sala de sesiones, no es muy grande, pero, por lo menos, hay un poquito de comodidad ante las dificultades que tenía el poder legislativo antes, ¿no? Pero este edificio, de una u otra forma, se lo ha querido mantener la fachada frontal y todos los ambientes, principalmente, donde opera la oficina y parte técnica del consejo municipal, ¿no? Y yo te mostraba aquí, por ejemplo, tenemos un recuadro de la edificación que se ha hecho de este... ¿Esto es parte de la estructura vieja? Efectivamente, es parte de la estructura vieja, del modelo, como se construía anteriormente, ¿no? Si te puedes fijar, son ladrillos de una pieza, ¿no? Antes no había ladrillos de seis huecos, de tres huecos, era un ladrillo de una sola pieza, donde iban encaramados uno tras otro, ¿no? Entonces, se lo ha mantenido para que la gente pueda ver cómo era el modelo de construcción anteriormente y cómo se edificaban estas edificaciones, ¿no? Vencia en la madera, llora en la multitud, desolación, corre, corre, que allá en la tapera, el hambre te espera con la desesperación. No, y esta edificación que es, de una u otra forma, se la ha querido conservar el modelo que tenía, como en los recuadros que tenemos nosotros históricos aquí en el consejo municipal, para que nuestros visitantes, la gente que quiera saber un poquito de lo que es la edificación del consejo, puedan ver y llevarse algo, ¿no? Y es el modelo de contenido histórico que tiene esta edificación, ¿no? Y bueno, y esta área también tiene bastante historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte de atrás teníamos las edificaciones de la unidad sanitaria, pero también había una cancha, ¿no? ¿Recuerdas que había una cancha donde la piruzada...? Efectivamente, ¿no? Bueno, ahorita se recuerdo, ¿no? Había la cancha donde todos acudían a jugar, ¿no? La cancha la llamábamos la unidad sanitaria, ¿no? Entonces, el barrio Progreso, el Boque, Conavi, de todos lados venían a jugar a partir de las 4 de la tarde hasta casi 7 de la noche. No todo era misterioso ni miedo, ¿no? Había, al lado del hospital había un tanque, ¿no? El tanque de agua, ese aluminio... Que la piruzada se esterpaba para mirar... No, y lo que derramaba, ahí nos bañábamos debajo del tanque, lo que derramaba era la agua. La derramaba, no, y quedaba como una catarata... Sí, y se subían arriba, algunos se subían hasta arriba, ¿no? Y nosotros con miedo, vamos a subir, ¿no? Yo nunca subo, no caemos allá y... Así que... Y además era la tribuna de la piruzada para mirar... Para mirar el estadio, para mirar el estadio. Ahí se subía la gente para mirar el estadio, porque no había, pues, a veces, no... Y más es, ni tanto, o sea, las negras, no, la travesura de uno a veces, de los muchachos, ¿no? Y a las muchachadas, ¿cuál era la diversión más... Lo que más hacía a las muchachadas para divertirse, ¿no? No, cuando había, solamente cuando había los carnavales, jugar piras de colecón, o sea, toda clase de juegos se hacía. El elástico, o sea, cuándo, o sea, esos tiempos tan bonitos, ¿no? Que habían. Y nosotros casi no, porque mi abuelita, pues, la orinda era... Cosas de hacer, y ella, no, nosotros, porque ella era... No, van, que pelada, que aquí, que más allá, antes su vez de ella, que... No, porque los machos, que ustedes ya se van atrás de machos, que jugar, que a las nueve de la noche ya querían nosotros que estemos. Y nos escapábamos, pues. Nos escapábamos nosotros, mejor una vez, que mi hermana, había ya una sobrina de mi marido de La Paz, de Cochabamba. O sea, ella iba a estar una semana con nosotros, y se fueron ellos a pasear. Ahí cuando llegaron allá con unos de ahí del barrio, Vámonos, yo no voy, porque yo le tenía miedo al palo, y yo no salía casi, ¿no? Más era mi hermana, la de Cochabamba, oye, tremenda. Se fue ella, y teníamos un perrito, Washington, que cuando llegaron, el perro hizo su escándalo, y mi abuela, Seguro que estas ya se salieron a andar. Yo estoy aquí, decía yo, ¿no? Para que ella no se levante, yo estoy aquí, estamos aquí todos echados. Ah, pícaras, mírame, vos pensás que yo me estoy chupando los dedos. Que ya, pues, las arreglas de muchachos afuera quedaban, estoy charlando después de las tres, cuatro del Pacaguara en ese tiempo. Ahí el perro salía, salía ya cuando se querían trepar por la ventana para meterse a la casa, mi hermana y mi sobrina. El perro de la patita la acogió a su sobrina Ángel. Ay, viste, por loca lo que le pasa. Pero ella no llevaba a Lecuando, porque no, ella no nos dejaba. Pero que también en ese tiempo los padres... Era más estricto. Los padres decían una hora y... Sí, era esa hora, ¿no? Ahora no, que un ratito más, y nosotros a veces somos caguetes, pues, nuestros hijos, ¿no? Muchas veces, y les aguantamos y los dejamos. Aquí donde vivimos, por ejemplo, había unos mangales que dicen que cuando hacía mal tiempo, aparecía un chancho encadenado. Aquí en la esquina. Tal es que cuando nosotros nos vinimos, tuvimos que desgajar, limpiar un poco, porque realmente era mucha sombra, ¿no? Era mucha sombra. Muchas sombra, porque eran unos cinco mangos seguidos. Y como no había luz... Y no había luz, y era barbecho, guayabal, todas esas cosas. Entonces daba miedo, ¿no? Es igual que al frente, era otro mangado. Uno se metía ahí y era frío, lo obrego, ¿no? Asustaba. Entonces todas esas cosas han ido desapareciendo, ¿no? Es como que al frente, por ejemplo, donde es el estadio, eso lo compró el final Nisicaba, no me acuerdo si cuando fue prefecto, para traerlo en el estadio de allá, de abajo que era aquí. Pasaron años, pasó años ahí cercadito con alambre. Hasta que un día me dijo, bueno, vas a ir a trabajar con el tractor, ya yo agarré, porque era una loma alta allá arriba. Ya con el tractor ya lo anivelamos, ya con la niveladora más o menos, y doña Julia Arce era la cuidanta. Pues también ya cuando hubo, después de años, construyeron la unidad sanitaria, el hospital mismo ya... Ya pues, después ya de eso se construía el hospital ahí. Ya peleamos acá, en el tiempo de Irán, porque quería meter el puro, pura boteco. Ya peleó el barrio para hacer la plazuelita que nosotros la hicimos, ya después la... ¿Ustedes la hicieron? Nosotros comenzamos, yo tenía una camioneta que recogía todos los ladrillos que podía de la calle, y para quebrar y hacer los cordones. Me contaron por ahí que querían que el Prado sea esta parte, y los vecinos... Bueno, en esa época, Irán quería meter puro boteco para los vendedores, y nosotros dijimos que era muy feo, que nosotros lo íbamos a hacer y no lo dejamos, tal que nosotros comenzamos, y no me recuerdo quién fue ella que lo terminó de hacer ya. Nos dijo que lo dejemos, que ellos lo iban a terminar. Y de esa manera, hasta ahorita lo salvamos eso, de que sean botecos, ¿no? Y el Barrio Progreso siempre tuvo esa característica, era bien organizado, ¿no? No, era bien organizado, y todo el mundo era unido, y todo el mundo trabajaba. Y no había eso que OTV... No, no, no había, no había... No había que OTV en ese tiempo, y nadie peleaba, todo el mundo trabajaba. La gente, no, muchachos, nosotros no... Mira, jugábamos, éramos un montón en el barrio. Jugábamos de esconde, de pira, no había eso. Que ya vamos, porque ahora no vos no podés jugar, porque ya, ya luego viene, digamos, la persona a quererte manosear, que a quererte coger, que a mi corteja, que a ella... Antes no había eso. Nos criábamos en el barrio como hermanos, todos éramos como hermanos. O sea, bonito era ese tiempo. Y llegaba una hora y... Ella era... Ya sabía, ya sabía. Me acuerdo a Doña Purita Macuapa, vendía majadito en la esquina de la casa. Nosotros ya teníamos un postecito ahí, ahí ella tenía su negocio. Ahí vendíamos, y le decíamos a mi abuela, vamos, ya nos veníamos todo. Dingo, vamos a comer majadito nosotros, pero era para irnos pues para otro lado, ya nosotros queríamos salirnos, andar a jugar con nosotros. Pero ella estaba con la orejita parada, sea ni como nosotros nos podamos desviar, ¿no? Viste, que tu bolita es mala, que no se que, no nos deja de jugar. Pero no, pues vamos, me voy, porque ella nos coge a jometotazas. ¿Era el grito, era el silbido? Ella ya sabía. No, nosotros ya se salía. Ella se salía y se paraba. Ya nosotros sabíamos que ella estaba parada atrás de la espalda. Ya lo tenía. Ya estaba del pensaje. Claro, porque ella ya nos daba la hora y no llegábamos, entonces ya la habíamos ahora, porque sabíamos que íbamos a llevar. ¿Te acuerdas más o menos qué familia vivían por ese sector? Yo de lo que me acuerdo, digamos, ahorita es Eloy, en ese tiempo Eloy. Están los, este, ¿no? Están, era un ñaño. Después, lo hicieron este banchamarro que estuvieron viviendo ahí. ¿Quiénes? O, pucha, de, estaban los, eran unos brasileros también habían ahí. Duda, que le dicen duda, que ahora vivían por acá, por el campo. Los hijos de Angélica, Chefa, Minga, después Nela, Manga, Pepe, que ya es muerto, ¿no? Y así mucho, que ahorita se me llaman dos vacas, porque eran los vacas, caí, todo. La familia que hubieron, más o menos, me voy a acordar, era mi suegra, su, los bombas, Belarmino, en ese tiempo vivía, bueno, ya se había ido Angelillo, que jueves aquí también vivió Angelillo, era, este, Becerra, Ticholo, ¿qué le decían? Ticholo. Ah, era mi compadre. Ahí, después aquí estuvo don Antonio Falcón, que era enfermero, doña Flora, su esposa, Alipio, después ya fueron otro, doña Rangel, de la de Villabú, y se vino aquí y tuvo, que es donde venden salteña. Ahí, eso es de Maya, pues. ¿Don Federico Aguilar? No, allá, allá era, en la esquina no era Federico, era Renberto Miranda, suegro o yerno de don Benigno Herrera y de su esposa, de él. Él vivía con Laura Herrera, ahí tenía sus hijos y ellos también tomaban parte. Después otro que tomaba parte que era Miguel Justiniano, que le dicen careca. Todo eso tomaba más parte ahí, doña Apura Macuapa, que vivía aquí atrás. Todo eso era más Pachamama, que era el presidente de Pachamama, claro. Son parte de la historia que, bueno, no están registradas, pero, y la convivencia siempre era amén. Es que hay gente que, digamos, a veces hablan soncera y no saben de cómo se organizó cada barco, ni quién fue el promotor. Por ejemplo, hay gente que no conoce quién hizo la circunvalación de allá de abajo. Vos no sabés. No, no sé, pero confieso que no sé. Allá, por ejemplo, estaba la tejería, la ladrillería de la prefectura, más o menos por el 65, por ahí. Pero como no había barro, no servía esa greda, hicieron pruebas y no sirvió la greda, la dejaron, tal es que las cosas se desaparecieron, se las comió el tigre. Se las... ¿No? De manera que se abandonó eso. Y a Nisicagua, viendo la necesidad de la gente, que fue lo primero que abrió fue la circunvalación dando la vuelta al río, peleó ahí con Seca Corina, varios que tenían espacios grandes, y después peleó con Lucho Díaz para que alquilaban los españoles porque no querían que salga por allá. Y hacía una serie de cosas, ¿no? Pero al final yo trabajé ahí con el tractor rojo, que era de la prefectura, abrimos la circunvalación, después le pasamos niveladora, pero sin embargo no lleva el nombre del final de Nisicagua que fue el autor. Aquí nomás fue al comienzo que se le puso el barrio chino, que después de eso ya se vino aquí. Porque yo le pregunté cómo era mi amigo, era de confianza, ¿y qué vas a hacer acá? Le dije, vamos a repartir terreno a la gente que no tiene, me decía. Bueno, ya. Entonces yo quiero un terreno aquí, le dije, ¿dónde es Boca Negra? Ahí le pasé al tractor porque era una loma. Ya cuando vinimos por acá, por arriba, me dice, ¿y aquí qué va? También me va a repartir. Ah, no quiero allá entonces, yo quiero esta esquina. Ya pues, como yo era el que abría y ya me daba gusto, ¿no? Como era mi amigo, ya pues, ya la esquina es tuya, ahora quiero para mi suegra y mi cuñado que tiene familia y no tiene. De esa manera, donde es los mormones, le hice dar a mi suegra y más adelantito a Belarmino. ¿Verdad? Porque antes no había tal de Barrio Progreso, era el Barrio Chino, Barrio Chino, Barrio Chino. Así era, el Barrio Chino. Claro, él comenzó con el Barrio Chino porque Nisicao fue el promotor y con pena la gente que no tenía, entonces él lo repartió, ¿no? Y el encargado de medir era yo mismo, le decía, tal es que lo, ya en la minuta me la dio la alcaldía en el tiempo de Mauro. Mauro me la dio en la minuta ya. A todito nos la dio en la minuta ya porque Nisicao salió de alcalde y nos dio tiempo. Pero Mauro, como era del MNR también, nos la dio ya todito. O sea que, en otras palabras, don Carmelo Aramayo ha dibujado gran parte de cobija montada en un trato. Exactamente, papá. Y quién habla de mí, nadie. El catrallero me contó con verse catrallero. Y amanece tu existencia en la madera lloré en la multud de solación. Y don Carmelo Aramayo no solamente era en el tema de tractor, también en la parte de la electricidad. Usted también fue uno de los pioneros acá. Sí, fui jefe de la usina ahí cuando era cordepando. Yo era el encarador responsable. Ahí, en el tiempo de chiqui, ya comenzó a aumentar la luz, después ya se entró ADN y ahí era el responsable de ver todo. No había recursos, pero hacíamos lo que podíamos, porque no había dinero, necesitamos transformadores, necesitamos postes, necesitamos cables, en fin, todo lo que se necesita. Son partes de la historia que me gusta contarla, porque quien llega hoy a Cobija, bueno, ve todo bonito, todo cómodo, fácil y todavía reclama, ¿no? Por eso yo siempre digo, a veces se enojan conmigo, pero no, es que no vivieron lo que nosotros vivimos, empujar esta Cobija para que llegue a ser la de hoy, no, pues ahorita es facilito, el que llega todavía tiene tanta comodidad y todavía reclama, pero hubo un tiempo que no era así. Por ejemplo, antiguamente nosotros teníamos que atravesar el estadio porque era alambre y campo para poder traer agua de los tanques que juntaban agua para el pueblo, eran mis pelados en latitas chicas o nosotros en latas grandes y a llenar en lo que podíamos porque no había agua potable, había que buscar leña del barbecho, no había gas, era como estar en el campo, ¿no? Prácticamente, porque uno tenía cocina gas cuando conseguían lavanda, tenía cocina gas, teníamos anafes cuando nos vendían crocentes podíamos poner el anafes, pero por lo general era carbón de los brasileros y chafras de acá del campo. oiga el lag cuando llegaba a conocer porque era algo perdido que llegue. Así es. en tu piel la rosa se marchita vuelas con el humo y el temor quítale algo malo que te quita grita como a ti te gritan quienes siembran es cuando si tú recordarás cuando la plaza Humberto Terraza era de forma triangular ¿no? efectivamente ¿no? había unos puestos de comida de venta de hamburguesas ¿no? donde a veces también era muy concurrido ¿no? la gente pasaba se servía un refresquito efectivamente esposa también de los no de los militares de los militares ¿no? algunos que tenían su ventita y la gente era frecuentada para servirse para servirse un lomito una hamburguesa un sandwich de pollo una chuleta o unas cervecitas también ¿no? pero era aglutinada venía mucha gente ¿no? a la cual hoy se ha cambiado la fisonomía de la de la plaza principalmente para que coincida también con aquí con el hoy en día lo que es el consejo municipal la parte de atrás nosotros como consejo hemos tenido reuniones con el señor gobernador para que la parte de atrás principalmente se pueda hacer como un museo histórico las paredes principalmente donde se puedan colocar cuadros y la gente que pueda venir al hospital o de casualidad este de pasada puedan observar que hay muchos cuadros hay muchas informaciones hay muchos cuadros históricos que están dormidos principalmente ¿no? y necesitan ambiente donde ser expuesto ¿no? expuesto para que la población o nuestros visitantes puedan ver ¿no? porque los ambientes que mayormente tenemos nosotros como culturales o históricos son muy pequeños ¿no? son muy pequeños y necesitamos ambiente de espacios adecuados también para colocarlo porque se lo puede colocar un día dos días y tiene que guardárselo porque a veces no hay el cuidado suficiente ¿no? entonces por eso habíamos hablado con el gobernador y estamos esperando todavía ¿no? para ver porque siguen trabajando las máquinas y habíamos solicitado nosotros para que a través de la parte de atrás del consejo que colinda con el hospital ya que va a haber como una un pasaje un pasaje así ¿no? entonces se puedan colocar cuadros de como era nuestra COVID antes también que hay muchos cuadros que hay que revalorar principalmente ¿no? el catrallero me contó el barrio chino el barrio chino hoy el barrio progreso él surgió así también de de la falta de condiciones abrieron como usted lo escuchó mi querido amigo Carmelo Aramayo metieron tractor y fueron abriendo las calles la gente que no tenía casa se dan cuenta como el nombre de Nishikawa él tiene mucho mucho que ver en la historia de Cobija de veras que fue una persona que hizo mucho mucho por esta ciudad para que Cobija llegue a tener esa connotación de ciudad de Cobija de la capital de Pando hoy en día las gozas han mejorado mucho pero todavía falta ustedes pueden ver pero también aquí donde yo estoy parado ya ni existía en aquel entonces esto era barranco nuevo después con el tiempo fue una sendita allá me acuerdo que vivía mi querida amiga Estela Celita Lembra Celita cuando usted vivía por acá por estos lados aquí fue criado mi amigo personal Marcio Blanco Marco Blanco y bueno acá todavía está por avanzar todavía tenemos calles de tierra todavía tenemos dificultades grandes ya la parte de arriba del barrio chino del barrio progreso ya como tal hoy como tal barrio progreso ya mejoró tiene pavimento tiene enlosetado tiene la EPSA que tiene su parte administrativa en el barrio pero otra hora también estaba así tenía calles de tierra grandes dificultades pero también no sé si ustedes recuerdan el Tarumá algunos van a recordar que era el Tarumá el Tarumá era un local era un boliche pero que tenía característico porque había una planta de Tarumá justo en la puerta luego también después tuvieron el castillo de nuestro inmortal Jorge Merez cosas que se vivieron en este barrio los muchachos siempre hacían campeonatos trataban siempre de estar jugando al deporte el futsal teníamos en la policía la cancha de la canchita de la policía donde se hacían varios campeonatos hoy por hoy hay un bruto edificio que se está construyendo donde era la antigua policía el hospital viejo el hospital viejo y todas esas sus historias yo mismo fui atendido varias veces en ese hospital viejo y hoy por hoy ya no existe el edificio y ahora está la construcción de un moderno hospital entonces de aquel hospital donde incluso atendían hasta que tenía hasta su propio leprosario acá en la parte de atrás todo transformó todo está evolucionando cambiando el barrio progreso progresó gracias mucho a su gente eso sí eso sí hay que destacar este barrio progreso gracias mucho a su gente porque se organizaban trabajaban ponían esmero usted lo escuchó don carmelito como a mano comenzaron a hacer lo que es la plazuela de la jardinera de ahí de lo que era el estadio donde ahora tenemos un coloso un monumental estadio también ahí la plaza Humberterraza que era un pedacito nomás y luego se consolidó los puestitos de los agachados quien no vino aquellos aquellos años a comer hasta ahí una chuletita bien frita parte de nuestra historia parte de las vivencias que se dieron lugar aquí en este barrio el barrio progreso amigos ni modo nos tenemos que ir podíamos haber contado mucho más podíamos haber narrado mucho más hay una dificultad que su servidor tiene en la conversa que ha traído a veces es difícil que sobre todo nuestros abuelos quieran sentarse frente a una cámara a hablar de las cosas te cuentan mientras no está la cámara encendida pueden hablar pueden contar pero una gran dificultad es lograr que los abuelos se sienten y vean la cámara así y le pierdan el miedo y quieran seguir hablando pero lo bueno es que vamos a seguir contando historias esta conversa que trajeron ella concluye aquí bendigo tu vida bendigo tu casa gracias por dejarnos entrar ahí en tu casa quiero bendecir tu familia tu trabajo todo lo que haga que prospere que tengas una semana excelente mañana es domingo mañana es domingo se casan los gringos y dicen no mañana es tiempo para ir a buscar a Dios también si no tienes donde ir te invito yo congrego en iglesia si quieres ir también estás bienvenido si no a la iglesia católica donde sea a otras congregaciones pero un tiempo para buscar a Dios también es muy bueno gracias por acompañarnos en otra conversa de Catrallero así que nos vemos la próxima semana el paisaje herviente en su que don Pepe tenía el pueblo que Juan Carlos se casó que a María la robaron y don Pedro se murió está subiendo pirata y malón a mi cual ya subió con barra papaya de la y hasta caña se llevó que Virgilio estaba neto y en las gradas se cayó las manos se descompuso y doña Eva lo arregló de hernacica no te miento esto mismo sucedió mientras cruzaba la banda el Catrallero me contó Conversa de Catrallero